Se levanta la pelota, en acción de Juan Ignacio Ramírez, está brava para él, dame de vuelta, agotaron, vino el disparo violento, ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! Peinaba la pelota Juan Ignacio Ramírez, derivó el segundo palo y sacaron un voleo impresionante zurda, a la base el vertical derecho, parecía que no tenía mayores proyecciones, mayores pretensiones, ese cabezazo del futbolista Ramírez hacia atrás, atacando los cementos tricolores, arrojando violentamente el botija Monseglio, sustituto de su bala, ante dos minutos y decretando, bueno, curioso, en media asistida Ramírez, el Ramírez es el que asiste, entrando Monseglio y tirando de 20 metros a pelota de la base el vertical derecho, abrió el score nacional, por ahora primero en la tabla anual, 27 minutos, 12.000 espectadores, con gol de Monseglio, pasó a ganar equipo, por ahora líder de la tabla anual. Se tocó la responsabilidad de los dos minutos, de saltar a la cancha por lesión de esa bala nacional, y todo el equipo tricolor no se había metido en el juego, Racing lo tenía mañatado, terminaba repitiéndose en pelotazos frontales, y por esta fórmula la baja Ramírez, y define de primera y de zurda, Monseglio, para abrir la cuenta, en un partido que no tenía emociones, gana nacional, y en este momento, es el líder de la tabla anual. Habitat, hacemos la vida más fácil. Es algo liviano en las dos áreas. Se está marcando, un minuto de cuenta, pide la pelota argentino, Tomás Baleón, pide la pelota Cabral, Frico más atrás, se adelanta Pereira, atropella Pereira por la punta derecha, Frico colocado cortito para Cabral, Cabral logra colocar más atrás, Pedro Santos pide el argentino, con la pelota Cabral, Cabral coloca más abierto para Pereira, o pasa el Pedro Santos, Pereira está bien, o sube, despejando a Nacional Media, vuelve a tomar la pelota Cabral, Cabral logra colocar para Pereira, Pereira por abajo, la punta derecha, último suspiro, se marcó un minuto de recuperación, salió mal el portero, está el empate, ¡Gol! Berrassi lo empató Verona, salía desafortunada, del portero Hichazo, y Verona, en tiempo de recuperación, está dejetando el tanto del empate, están uno a uno, empató en los últimos suspiros, del tiempo de recuperación, marcado por el juez del partido, sorpresivo gol, cacheteó Verona, la verdad, es que se la regalaron, pero, Verona estaba donde tenía que estar, empató Racing, está uno a uno, no se veía por ningún lado, es que Nacional tenía el partido controlado, y cuando atacaba, daba la impresión, de que el equipo anticolor, podía aumentar la cifra, y vanó bien, una jugada por la derecha, entre Cabral, y de Los Santos, pero hay una responsabilidad, directa, de Salvador Hichazo, que hoy le tocó ocupar, el arco que dejó, tras la transferencia, Sergio Rochet, desafortunada intervención, del guardameta, y el oportunismo, de Verón Lupi, para poner el empate, que Racing, en este momento, no merecía en el centenario, hábitat, hacemos la vida más fácil, la pelota, al mitad del campo, de juego, va saltando, Cabral va saltando, también el futbolista, Tomás Verón Lupi, esférico abierto, la va buscando, Almeida, mirá, despecho, bien Almeida, Almeida para Candio, Cándulo, aventólo para Ramírez, despeja la saga, ha vuelto a pelota, Javier Mendo, recuperada por Monseguro, Monseguro, Lozano, entró Lozano, se cayó un hombre raci, Lozano, Ayona, Ayona tiró, gol, de Nacional, Jonathan Rodríguez, lo dije hace algunos días, esto no es casualidad, este Botija le pega bien, es de los volantes, nuestro medio, que le pega mejor la pelota, en cuarta y media distancia, no lo dejó ni respirar, al desesperado volante de Los Santos, que lo fue a buscar, y colgó, colgó la pelota, Jonathan Rodríguez, a los seis minutos, en un momento complicado, la pelota al ángulo, repito como el otro día, esto no es casualidad, remató magníficamente, Jonathan Rodríguez, no llegando de Los Santos, no llegando, a marcarlo Cabral, la colgó, pasó a ganar Nacional, que vuelve a ser el único puntelo, de la tabla anual, colgálo, Jonathan, colgálo, notable gol de Jonathan Rodríguez, que repite, venía de convertir también, de afuera del área, contra Plaza Colonia, la importancia de animarse, de despojarse de los miedos, de no tener temor, a las ataduras, de pegarle de media, y larga distancia, la colgó del ángulo, Jonathan Rodríguez, en un momento, donde Racing, le jugaba de igual a igual, a Nacional, Jonathan, pone en ventaja al tricolor, que vuelve a adueñarse ahora, del liderato de la tabla anual, Habitab, hacemos la vida, más fácil, Reiteramos la tabla, le quedan 25 minutos, reglamentariamente, al partido córner, que esta vez del ángulo formado, por las tribunas olímpicas, Yantra va a tomar el conjunto de Racing, al golpe cabeza, Méndez, espalda de Méndez, se coloca, bueno, bilo el centro, cargó, golosito, penón, la pelota, arriba, gol, gol, de Racing, empata, bueno, con tiro alto, la verdad, que no me da, hoy, hoy, no tengo ninguna sensación de seguridad, en el portero Salvador y Chazo, bueno, que entró, arrastró la marca, gorocito, les dije que estaban los dos zagueros, Méndez, y bueno, bueno, volcado el segundo poste, levanta el show final, casi como de punta, empata Racing, están dos a dos, últimos 25 minutos del partido, en la cancha de arriba, se lo empata, elenco de Sallago, nuevamente, los problemas en el juego aéreo, defensivos, de Nacional, cuando había marcado la diferencia, y Gutiérrez apeló a las variantes, en un momento, de dominio futbolístico, de Nacional, Racing encuentra esta luz, en el camino, bueno, y el oportunismo, una pelota que bajaron, en la azotea, empata Racing, hay problemas arriba, y Nacional lo sufre, Habitat, hacemos la vida, más fácil, están dos a dos, la pelota atrás para...